hola cómo estás espero estés pasando un día muy bonito la receta que te quiero compartir el día de hoy son jabones de orégano y bueno si te interesa quédate y acompáñame a ver el vídeo en esta receta vamos a utilizar como base para nuestro jabón un jabón neutro que podemos conseguir en cualquier parte de mercados supermercados farmacias y bueno quise hacer esta receta porque es al alcance de todos con ingredientes súper sencillos el orégano lo puedes conseguir en cualquier mercado y en supermercado entonces es muy 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 accesible para todos y te comento las propiedades del orégano el orégano es una de las hierbas aromáticas más ricas más utilizadas en nuestra cocina y también en la cosmética natural ya que las propiedades que tiene medicinales son muy variadas es antifúngico antiséptico antiespasmódico y bueno alivia ciertos tipos de dolores también y es una maravilla además que el aroma que tiene súper rico y abre mucho el apetito porque cuando pero recibimos el aroma del orégano siempre como que nos recuerda comida no pero no es nada desagradable también ponerlo en cosmética natural y bueno estos jabones son una maravilla los jaboncitos puedes utilizarlos para lavarte las manos para tu cara es recomendado para pieles acnéicas para todo tipo de piel solo que en las acnéicas puedes utilizarlo tal vez diario y en las que son pieles normales a secas una vez a la semana sería perfecto también puedes utilizarlo en todo tu cuerpo no hay ningún problema y espero que te guste necesitar jabón neutro rallado y media taza de orégano seco dos cucharadas o peras de oleato de orégano que también está la receta aquí en mi canal utensilios un pocillo de peltre no aluminio un rallador de queso una cucharita de madera una espátula de silicón moldes de silicón son perfectos para esto cuando yo empecé a preparar los jabones de naturales y tuve esa inquietud siempre me encontraba con la problemática pues de no tener la famosa base de jabón de glicerina y no me gusta hacer la posa purificación porque la verdad con sosa y todo eso no para mí es más complicado y no no me gusta entonces yo y de esto he encontrado algunas otras recetas donde utilizan de otro tipo a mí no me gustan este es el que me gusta porque es pues para es muy ideal para el rostro o para el cuerpo y bueno es de una marca que bueno es confiable no no estamos poniendo los jabones de lavandería ni nada que a mí la verdad eso no me gusta y bueno por eso siempre les traigo esta opción y esto es media esta es una taza perdón completa de jabón rallado y bueno vamos a ponerlo aquí en nuestro recipiente este es especial para los favor vamos a ponerlo al fuego muy bajo ok espero que se alcance a ver es fuego muy muy bajito y para ayudarle al jabón que se derrita siempre es necesario algo líquido yo voy a poner agua destilada que cantidad de agua destilada este es un vasito medidor de esos que dan para los jarabes de los niños y son 5 mililitros yo voy a ir poniendo de 5 en 5 porque porque no quiero que sea mucho y el jabón se nos empiece a espumar solo es para ayudarle un poco a a derretir y aquí voy a estar al pendiente hasta que empiece a derretir trata de hacerlo todo con con cucharitas de madera tienes que estar súper súper al pendiente y cuando mira cuando tu jabón se empiece como a juntar ese es el momento indicado en que le vamos a poner el aceite este es aceite oleato de orégano y le voy a poner dos cucharas soperas en este caso pues si voy a utilizar estas porque es la manera en que pueden que podemos medirlas y que yo les pueda decir voy a añadir otros 5 mililitros de agua destilada porque necesito que esté un poco más líquido ahora voy a poner el orégano con 20 mililitros estuvo súper bien y esa es la consistencia que vas a tener entonces ya ahorita le apagamos y vamos a seguir mezclando otro ratito con estas cantidades siempre me salen 3 jaboncitos bueno eso también va a depender del molde y bueno más que nada del molde y como tengo prisa voy a meterlos al congelado podría dejarlos aquí hasta mañana pero la verdad es que está lluvioso el clima y van a tardar mucho en secarse a temperatura ambiente así que puedes llevarlos al congelador en unas 2 o 3 horas van a estar listos vamos a desmoldarlos con estos es súper fácil desmoldar y bueno si los ves así es porque tienen el aceitito el oleato de orégano y mira qué bonitos quedan a este lado tienen más textura que de este y tienen muchísimo aroma huelen súper rico porque bueno le pusimos la hierba voy a ponerles papel film por si necesito es almacenarlos en el congelador ya que ahorita de repente hace mucho calor de repente se pone más fresco por la lluvia pero si de repente llega a ser bastante calorcito pero si no con que los tengas en un lugar fresco y sequito ok pero la calucidad de estos jabones es de 6 meses a mí no me duran tanto yo los utilizo rápidamente y por eso es que también ajo poca cantidad porque bueno además tengo ahí otros también en uso y bueno si llegaran a hacerse un poquito más suaves lo que puedes hacer es ponerlos en congelador y no pasa nada y si ves un clima demasiado caluroso ahorita que es verano puede ser que tomen esa forma pero si ves en un clima templado no pasa nada. es muy recomendable para pieles acnéicas pero también para pieles de cualquier tipo para lavarte bien tus manitas porque ya que es antiséptico vamos a quitar mucha suciedad y muchas bacterias de nuestras manos y en el caso de las pieles acnéicas no las reseca ni las lastima entonces muy bien puedes utilizarla para eso. si tu piel es normal a seca por una vez que lo utilices a la semana en tu rostro si es que lo quieres utilizar en rostro es más que suficiente bueno pues eso sería todo lo único que me resta decirte es que revises todos mis videos a lo mejor hay alguna recetita por ahí que te puede gustar son fáciles y sencillas y al alcance de cualquier persona y sin ingredientes tan complicados y bueno dame un like o un dislike déjame un comentario y eso sería todo por el día de hoy muchas muchas gracias de nuevo por ver bendiciones las quiero un montón bye y